Por mis hermanos, perdóname milagros, perdóname por todo lo que te dije, por todo el mal que te causé. Ahora sé que no te merecías nada de eso. Perdóname, por favor. No, no tengo nada que perdonarte. No hay ningún motivo que nos mantenga enfrentadas. Pero sí está el amor de nuestra madre, que nos unirá por siempre. Manchi, nosotros tenemos que seguir. Seguir juntos, trabajando, siguiendo todos los consejos de papá. La función tiene que seguir. Él no hubiera querido así. Claro que sí. Todo. Todo. También por él. También por él, milagros. Así lo dice, querida mamá. Ven. Pero tenés que entenderme. Recién ahora, mi vida, mi vida tiene sentido. Recién ahora estoy en paz conmigo mismo. Recién ahora, puedo reparar todo el daño que hice. Aníbal. Recién ahora, puedo pedirte perdón por todo lo que te hice sufrir. Aníbal. Te perdono, hermano. Te perdono. Y esta. Por mi hermana. ¿Me permite su mano? Ha sido usted muy amable, Carmen. Créame que lo aprecio, García. Y si no lo tengo amable, yo quisiera... Toma. Puedo necesitarlo. Va. Se lo demoraré algún día. Por el hombre que elegiría como padre. Claro. Si no lo fuese. Quiero que sepas que estoy dispuesto a escucharte y ayudarte en lo que pueda. No soy tu padre, pero... Me hubiera sentido orgulloso de serlo. Y quiero que cuentes conmigo como si realmente lo fuera. Nuevamente gracias. Le confieso que yo también hubiese sentido... ...orgulloso de saberlo a mi padre. Es usted un gran hombre. Gracias. 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 En esta noche de amor, de perdón, podríamos encender una vela por un hombre que no supo entender el verdadero sentido del amor. Y que esperamos que Dios lo haya perdonado. Por nuestro padre, Lucía. Lo extrañé tanto, padre. Y yo a vos. No dejen nunca que vuelvan a separarnos. Por los que ya no están, pero sí estarán siempre en nuestros corazones. Porque sembraron amor... ...y cosecharon esperanza. Empezaremos de nuevo. Como siempre ha sido. Cuando mi padre me obligó a casarme a los catorce años con un hombre que me triplicaba la edad. Empecé de nuevo. Cuando volví de Europa y me instalé en este lugar. Empecé de nuevo. Cuando volví a descubrir el amor al lado de Yankee, empecé de nuevo. Cuando murió, también. También empecé de nuevo. Por aquellos que nos ayudaron a ser felices, aún a costa de su propia felicidad. No lo sabré. No trates de disimular tu dolor. Es un dolor que me da felicidad. Viéndote feliz.